Este 30 de octubre se cumplen 21 años del paso del huracán Mish en Nicaragua, en donde hubo miles de muertos y heridos. Diputados recuerdan este trágico día. Se pudo haber evitado esa catástrofe, porque la alcaldesa sandinista Felicita Celedón, con tiempo, con antelación, con pertinencia y con prudencia, anunció, denunció lo que estaba pasando. Sin embargo, su voz no fue atendida, su voz no fue escuchada, que era una voz que encarnaba el grito, la angustia, el clamor de todo un municipio, el municipio de Pozoltera. Y al no ser atendida por el gobierno liberal de aquella época, ocurrió esa catástrofe dantesca, en donde se violentó los derechos humanos de toda esa población y más de 3.000 personas quedaron sepultadas en ese río de lodo, en esa avalancha que les cegó la vida a centenares de familias, a comunidades enteras quedaron sepultadas. Y esa negligencia, indolencia, indiferencia, inactividad, la omisión de parte del gobierno de la época, produjo la muerte de más de 3.000 personas. Yo soy diputada del departamento de Chinandega, nacida y criada en el municipio de Pozoltera. Pude observar toda la tragedia que se dio, que hoy estamos cumpliendo 21 años, el huracán Miss, ¿verdad?, que dejó mucho que decir en el departamento y en todo Nicaragua. El problema, ¿verdad?, de las ayudas que se dieron, sí se dieron. Lo que pasa es que nadie pensó, como humanos que somos, ¿verdad?, a veces tenemos error, que fuera tan grande el momento que se dio de tantas personas, de más de 3.000 personas, en el departamento de Chinandega, municipio de Pozoltera, porque ahí fue propiamente donde se dio el problema. Hubieron personalidades grandes, como el presidente de los Estados Unidos, Clinton, ¿verdad?, llegó a Pozoltera, las ayudas se dieron. Es cierto, bueno, tuvimos algunas divinidades, ¿verdad?, que no pensamos que la tragedia fuera tan grande. Pozoltera, hoy, ¿verdad?, y el departamento de Chinandega y Nicaragua entero, estamos conmovidos por esa gran tragedia que se dio. Y yo, como diputada, ¿verdad?, me uno al dolor de las familias nicaragüenses, muy especialmente al departamento de Chinandega, que fue la zona más afectada. Un 30 de octubre de 1998, la región centroamericana, principalmente Honduras y Nicaragua, fueron severamente afectadas por el mayor desastre natural registrado en la historia reciente de ambos países. Para Noticias 12, Castalia Zapata.